This is how we do El sencillo Y tu creación ¿Cómo te atreves a entregar Un amor que no es de verdad? A mí no me puedes engañar Yo sí sé lo que es amar No volveré a caer en tus suegritos, mujer Aunque pidas otra vez que te vuelva a querer Yo no la voy a ofender, pero culpable es usted Por no saberme querer, igual como lo hice a usted No volveré a caer en tus suegritos, mujer Aunque pidas otra vez que te vuelva a querer Yo no la voy a ofender, pero culpable es usted Por no saberme querer, igual como lo hice a usted No volveré a caer La creación, y el sencillo Quizás me ves la cara de un bobo, pero se entrega el todo, por alguien Y no me puedes llamar un loco, tan solo porque no disvaloro, te amo No volveré a caer en tus suegritos mujer, aunque pidas otra vez que te vuelva a querer Yo no la voy a ofender, pero culpable es usted, por no saberme querer, igual como lo hice a usted No volveré a caer en tus suegritos mujer, aunque pidas otra vez que te vuelva a querer Yo no la voy a ofender, pero culpable es usted, por no saberme querer, igual como lo hice a usted José Rivas, y la creación Juan Rivas, escucha que mambo No volveré a caer en tus suegritos mujer Aunque pidas otra vez que te vuelva a querer Yo no la voy a ofender, pero culpable es usted Por no saberme querer, igual como lo hice a usted No volveré a caer en tus suegritos mujer Aunque pidas otra vez que te vuelva a querer Yo no la voy a ofender, pero culpable es usted Por no saberme querer, igual como lo hice a usted José Rivas Y la creación Here we go This is how we do Me fui alante ¿Cómo te atreves a entregar Un amor que no es de verdad? A mí no me puedes engañar Yo sí sé lo que es amar No, 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 no No, 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 no ağrhaya Gracias.